Ya llegó, el futuro ya empezó, ese que fui tallando en mi niñez Hasta ayer, desde hoy, esa puerta que se abrió Estará, dando paso a otro lugar, mi lugar Ese tren que pasa sin avisar, cuál es la próxima estación Hay que correr, su destino decidiré El reloj nunca se me derritió Y al girar, mil historias vio pasar y contar Caminé por pasillos que otros pies pisarán Y las mismas puertas van a pasar Caminaré y mis pasos harán camino al andar Descubriré en cada rincón una oportunidad Un acuerdo más No me voy a olvidar de dónde soy Ni de quién me ayudó a subir al tren A este tren Me subí a este tren que se detendrá Cuando dibuje una estación No esperaré Mi destino decidiré No fue igual No fue igual Ese timbre no fue igual Se apagó Fue su última canción La de hoy Y al leer Esas páginas de ayer Ya serán Ya serán Los caminos que jamás volverán Caminaré y mis pasos harán camino al andar Descubriré en cada estación Una oportunidad Una puerta más Esas páginas de ayer Y al leer Esas páginas de ayer Unión Unión Una puerta más Una puerta más ... ¡Soy! ¡Bye!